Bueno, queridos compañeras y compañeros diputados, nos corresponde ahora el punto 6 y 7, que es el resumen de la economía del año 2020 y objetivos generales del plan de la economía para el 2021 y el proyecto de ley del presupuesto del Estado para el año 2021. Pasaremos a analizar los temas referidos de la economía y el presupuesto, lo que como en otras ocasiones lo trataremos de conjunto atendiendo a la interrelación que tienen entre sí. Primeramente le cedo la palabra al diputado Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, para que se refiera a la situación de la economía en el año 2020 y sobre los objetivos generales del plan de la economía para el venidero año 2021. Permiso para retirar el Názobuco. Muy buenos días a todos los compañeros. Compañero general de ejército, Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidente de la República, compañero Esteban Lazo Hernández, presidente del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, diputadas y diputados, invitados. Nos corresponde presentar un resumen sobre el comportamiento de la economía en el año 2020 y los objetivos y metas a alcanzar en el año 2021. Los elementos que vamos a exponer fueron previamente evaluados en reunión conjunta de las Comisiones de Asuntos Económicos y Constitucionales y Jurídicos y los diputados disponen del informe del que señalaremos a través de una presentación digital los aspectos principales. El escenario económico en el que se elabora el plan de la economía para el año 2021 continúa matizado por la incertidumbre asociada a la evolución de la pandemia COVID-19 y sus graves impactos en la economía mundial. El plan se ha diseñado bajo el principio de asegurar como objetivos esenciales los alimentos, combustibles, fertilizantes y plaguicidas, medicamentos, las demandas de la defensa del país y la prioridad en los financiamientos para la industria nacional, haciendo efectivo el propósito de no importar lo que podamos producir eficientemente en el país. Como parte de las acciones enfocadas al perfeccionamiento del proceso de planificación, se han introducido modificaciones para lograr mayor flexibilidad, objetividad e innovación en la respuesta a los problemas y búsqueda de soluciones. Desde el diseño del plan se distinguen aspectos tales como la descentralización gradual en la distribución de divisas a la economía, reteniéndose por las entidades parte de la liquidez por exportaciones, ventas a la zona especial de desarrollo mariel, en este caso el 80%, y a la red mayorista y minorista que comercializa en monedas libremente convertibles, en este caso el 100%. Y como se ha planteado, esto que se incorpora ya desde el año 2020 y continúa en el 2021, no es sólo un cambio de procedimiento administrativo, lleva implícito un importante cambio de mentalidad. La parte más fácil es el procedimiento, la más compleja es cambiar la manera en que sobre estos temas venimos trabajando. La aplicación de medidas para la empresa estatal, dotándolas de mayor autonomía, para decidir sobre sus producciones, inversiones y financiamientos, así como la introducción de incentivos a la gestión empresarial. Varios incentivos y el de mayor impacto que se incorpora en el 2021 es precisamente el ordenamiento monetario y cambiario del país, como incentivo a la producción nacional y a la sustitución de importaciones y a las exportaciones, que forma parte del plan de la economía y así lo hemos diseñado. El plan 2021 se elaboró a partir de indicaciones que fueron aprobadas por el Gobierno, intencionadas a la recuperación de la economía, o al inicio gradual de la recuperación de la economía. Estas indicaciones en lo fundamental son potenciar la producción agropecuaria y destinar los recursos materiales y financieros en divisas prioritariamente hacia estas producciones. asegurar los productos de primera necesidad de la población, priorizar las exportaciones que incluye la recuperación gradual del turismo, mantener el control sobre el endeudamiento externo del país, aspecto que hemos explicado hoy aquí en varias ocasiones, la necesidad de mantener un control de las nuevas deudas en correspondencia con las deudas que se van pagando, para no detener, o sea, para detener la espiral de endeudamiento e irlas reduciendo gradualmente. Concebir, desde el diseño del plan, el encadenamiento productivo del sector estatal con el no estatal y con la inversión extranjera, evitando improvisaciones, el plan precisamente sirve para eso, para diseñar desde su diseño cómo nos vamos a encadenar productivamente, cómo nos vamos a encadenar con el sector no estatal y cómo participa también en ese desarrollo de la economía y la inversión extranjera y la industria nacional como principal proveedor de la inversión extranjera, a lo cual favorece también el ordenamiento monetario. Potenciar el crecimiento de la zona especial de desarrollo Mariel y su vínculo con la economía interna del país. Incrementar las ventas de entidades nacionales a la red de tiendas que comercializan en moneda libremente convertible, tema este que abordaremos más adelante y que además constituye un incentivo también para los productores nacionales. Insertar la participación de las formas de gestión no estatal en el plan de la economía. Pues como hemos dicho en varias ocasiones, el plan de la economía no es el plan del sector estatal, es el plan de la economía del país y tiene que incorporar también al sector no estatal. Y no significa, porque a veces cuando pensamos que estás o no estás en el plan, estás en el plan porque recibes recursos del plan por asignaciones administrativas, por asignaciones financieras. Estar en el plan no significa eso. Estar en el plan este que esté concebido en el abordaje económico del plan de la economía, la participación, el aporte y las demandas de todos los actores económicos, no obligatoriamente con una emisión administrativa del plan. Entonces, sobre las exportaciones, un primer objetivo que nos hemos planteado en el plan de la economía del 2021 es alcanzar un crecimiento en los ingresos por exportaciones de bienes y servicios en el orden de un, o en el entorno de un 19%. En ello incide la recuperación gradual del turismo que se están proyectando para el próximo año arribar a 2,2 millones de visitantes. Cifra que, como ustedes comprenderán, es muy inferior a la capacidad y potencial que tiene el país. Nosotros este año, este año 2020, cuando hicimos el plan que presentamos aquí en diciembre del pasado año, por supuesto sin la COVID, aspirábamos a estar en el entorno de unos 5 millones de visitantes. El año 2019, que fue un año duro, con el arraigamiento del bloqueo, suspensión de los vuelos o de los cruceros, cerramos en unos 4 millones 275 mil y nos proyectamos un crecimiento para el 2020. Sin embargo, producto de la pandemia y las cuestiones conocidas de cierre de fronteras, a medida que hemos tenido que adoptar para proteger la salud de nuestro pueblo, nosotros estamos cerrando el 2020 en el entorno de un millón de visitantes. Y eso es contando los tres primeros meses. Porque enero, febrero y marzo el comportamiento del turismo fue más o menos acorde con lo previsto. A partir de ahí vino el cierre. Por lo tanto, llegar a 2,2 millones de visitantes en el 2020 es duplicar, en el 2021, perdón, llegar a 2,2 millones de visitantes en el 2021 es duplicar la cifra del 2020. Pero aún muy por debajo de la capacidad que tiene el país, de las potencialidades que tiene nuestra economía y de la necesidad que tiene la economía de esas divisas para su desarrollo. Pero eso es así. Y no solamente es el crecimiento del turismo lo que está incidiendo en ese 19% de las exportaciones. También recordemos que hemos dado algunos pasos para incentivar las exportaciones del sector no estatal a través de empresas estatales. El ordenamiento monetario es un incentivo natural a la exportación que tenemos que aprovechar. Se está avanzando en todo lo vinculado con el fomento de exportaciones en los territorios. Y esta es una tarea, pudiéramos decir, de primer orden. Un primer objetivo, para calificarlo así, del plan de la economía del próximo año, que es alcanzar como mínimo un crecimiento del 19%. Pero es insuficiente todavía con respecto a lo que podemos hacer y a lo que el país necesita. Y ahí también se está proyectando un crecimiento de los servicios de telecomunicaciones que han mantenido una tendencia también de incremento. Después hay una diapositiva que tiene cómo se proyectan el estimado de este año y el plan del próximo en cuanto a los rubros exportables en cantidades físicas. Que hay veces que cuando vemos las exportaciones en cantidades monetarias tenemos detrás la influencia de los precios. Los precios suben, bajan y bueno, podemos ingresar más o menos. Pero aquí el análisis lo hemos hecho en cantidades físicas. Fíjense que todos los principales rubros de exportación del país para el próximo año en todos estamos planificando crecimiento. El níquel, el azúcar, la miel de abeja, el carbón. Ahí están los números, ustedes lo tienen en el informe. Ahora bien, los ingresos en divisas que proyectamos recibir para el próximo año, que sería un segundo objetivo del plan, los ingresos en divisas estamos proyectando un crecimiento con respecto a este año 2020 de un 10,4%. Y aquí debemos llamar la atención sobre lo siguiente. Porque en un año normal, si hablamos de que los ingresos en divisas crecen 10,4% de un año a otro, sería un crecimiento realmente que no es normal que se alcance. Sin embargo, aquí la base comparativa de todos los crecimientos del 2021 es contra el 2020, que es un año muy disminuido de contracción económica, después vamos a referirnos a esas cifras. por lo tanto, aún cuando vamos a crecer un 10,4% en el 2020, desde el 2021, esa cifra de ingresos es 16,2% inferior a la que alcanzamos en el 2019. O sea, que hay una gran restricción de divisas. No podemos plantear solamente que crecemos un 10% de los ingresos en divisas, sí, pero ¿contra qué base, contra qué punto de partida? Hay una gran restricción de divisas y todavía en el 2021 no vamos a alcanzar, es imposible, los niveles de actividad y de ingresos que tuvimos en el 2019, que fue un año de por sí duro. Pero bueno, vuelvo a hacer la misma comparación. En el 2019 alcanzamos 4,3 millones de visitantes extranjeros y en el 2021 proyectamos 2,2, prácticamente el 50%. Tenemos que crecer en el resto de las exportaciones también y ese es el diseño que tiene el plan y el diseño del ordenamiento monetario. Las importaciones se proyectan para el 2021 con un crecimiento de un 12% con respecto al 2020. Que en el 2020 las importaciones decrecieron 40% con respecto al plan. O sea que ese crecimiento del 12% es un crecimiento todavía insuficiente. Y aquí también esperamos tener un mayor impacto de la tarea de ordenamiento que va en el camino entre una de sus principales proyecciones a partir a partir de incentivar la producción nacional el encadenamiento productivo con los productores nacionales va en el sentido también de disminuir el componente importado a la economía. O sea nosotros tenemos que lograr que con menos importaciones hagamos más nivel de actividad. ¿A partir de qué? A partir de una mayor participación de la industria nacional. Y eso hasta ahora lo hemos ido conduciendo muy administrativamente. Ahora seguiremos conduciendo administrativamente pero ya hay un incentivo natural que es la devaluación de la moneda nacional. Por eso siempre decimos que el ordenamiento monetario genera condiciones mucho más favorables para el desarrollo económico del país. Y ya el plan 2021 está diseñado sobre esas bases. O sea que no podemos decir si las importaciones nada más que crecen un 12% tiene que crecer el PIB. No, no. Esos niveles de actividad los tenemos que buscar en la industria nacional. Y hay cosas que antes nos costaba más trabajo hacer porque era agolpe de reuniones agolpe de indicaciones y ahora si aprovechamos bien esas oportunidades y nos preparamos bien hay un incentivo más natural para que el empresariado nacional participe como proveedor incluso de la inversión extranjera de los exportadores y sustituyamos un nivel de importaciones con producciones que podemos hacer en Cuba y que nos cuestan menos divisas nos generan empleo y nos dan desarrollo. Bueno, de esas importaciones el 17% se va a destinar a alimentos y el 20% a combustible y ambos son todavía insuficientes en correspondencia con la demanda del país. En cuanto a los alimentos en el plan de la economía del próximo año se proyecta importar esto es para tener una idea de cuánto hay que gastarse en mantener un nivel mínimo sostenible de oferta de alimentos a la población que todos se venden en pesos cubanos hay que gastarse vamos a importar 770.000 toneladas de trigo eso tiene los precios por los precios proyectados en el plan tenemos que invertir 240 millones de dólares 396.000 toneladas de arroz que prácticamente nos respaldan el balance de la canasta familiar normada mensual que es una 33.000 toneladas eso nos cuesta 212 millones de dólares 682.000 toneladas de maíz fundamentalmente para el alimento animal aunque vamos a incrementar la producción nacional después nos vamos a referir a eso eso nos cuesta 187 millones de dólares 47.000 toneladas de leche en polvo que tenemos que importar a precios que están por encima de los 3.200 3.300 dólares por tonelada eso es para mantener las dietas médicas y la leche de los niños eso nos cuesta 159 millones de dólares 371.000 toneladas de harina de soya fundamentalmente para la proteína de alimento animal eso nos cuesta 157 millones de dólares y para el pollo de la canasta familiar normada que se da todos los meses y el pollo del consumo social o sea el pollo del balance central del país unas 106.000 toneladas nos cuestan 143 millones de dólares o sea para esos productos y niveles de oferta de garantizar una canasta mínima de oferta de estos productos a nuestra población el plan consigue invertir el próximo año 1.098 millones de dólares que hay que buscárselo que hay que buscárselo se planifican además 207 millones de dólares para la importación de fertilizantes y plaguicidas porque la producción nacional que no está en los 1.098 millones también lleva inversiones en divisas o sea esos 207 millones incluyen materias primas para producir fertilizantes en el país sobre todo en el PECA y otras producciones que tenemos capacidad instalada en el país que no estamos explotando y ya tenemos un diseño también en el plan del próximo año ahora en cuanto a las producciones nacionales de alimentos se proyectan crecimientos sería un tercer objetivo del plan o sea alcanzar crecimientos en las producciones nacionales de alimentos fundamentalmente en el caso del arroz tenemos previsto estamos proyectando crecer en 76 mil toneladas al balance de 104 mil toneladas este año a 180 mil en 2021 la producción nacional de maíz tenemos previsto crecer duplicar prácticamente lo que vamos a alcanzar en el 2020 y llegar a 100 mil toneladas de maíz fíjense que estamos importando 682 mil de todas maneras este año vamos a quedarnos unas 45 mil y el año que viene estamos proyectando 100 mil toneladas de maíz eso es importante si no alcanzamos esos niveles productivos no tenemos como respaldar las demandas del balance porque no podemos sustituir esos déficits productivos por importaciones ya vimos los precios y los mil 98 millones que hay que gastarse para importar en el caso de los frijoles tenemos previsto un crecimiento el próximo año de 15 mil 600 toneladas para el balance ya arribaron las 25 mil toneladas de frijoles este año nos vamos a quedar en unas 9 mil y la leche 16,9 millones de litros por encima de la producción estimada del año 2020 en el caso de la carne de cerdo estamos proyectando una ligera recuperación de 8 mil toneladas que como explicó el ministro de agricultura ayer en el plenario no cubre la demanda está muy por debajo de la demanda y mantenemos un nivel de restricción en la oferta de carne de cerdo también el próximo año pero estamos proyectando crecimientos que hay que alcanzarlo o sea ahorita dije estamos proyectando gastarnos 1.098 millones en importar alimentos y aquí digo estamos proyectando crecimiento en los principales rubros de producción nacional de alimentos que también hay que alcanzarlo pues el hecho de que esté en el plan no significa que sea una conquista ya ganada eso es ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora bueno ahí hay un nivel ustedes tienen en la diapositiva esto mismo que acabé de explicar la comparación entre el estimado 2020 y el plan 2021 de los diferentes rubros de producción nacional de alimentos y los que estamos proyectando en el caso de la industria nacional estamos proyectando también crecimientos en la producción de acero de madera ligeros crecimientos en la producción de acero y un mayor crecimiento pudiéramos decir en la producción de bicicletas motos y triciclos y equipos electrodomésticos ahora se necesita una mayor participación de nuestra industria de nuestro sistema empresarial en la comercialización minorista y mayorista en moneda libremente convertible hoy estamos en el entorno de un 12% de participación o sea cuando usted coge el nivel de ventas en MLC que tenemos en los mercados minoristas y mayoristas que ya iniciamos por Germa y algunos otros proveedores y usted calcula cuántos de esos productos que estamos vendiendo en MLC tienen un componente o sea se produce en el país estamos en el entorno de entre un 10 un 12% eso es muy bajo no estamos aprovechando todavía ese incentivo y nosotros requerimos y así estamos enseñando el plan que la industria nacional participe como proveedor de estas demandas para la comercialización en moneda libremente convertible en no menos de un 30% el principal incentivo que tiene esto es que el que vende a ese mercado retiene el 100% de la divisa por eso decimos que es un cambio de mentalidad o sea antes de mandar una carta pidiendo demandando divisa de la cuenta central vamos a ver todas las oportunidades que tenemos desde el diseño del plan desde el plan de la economía para gestionarla autónomamente en Cuba exportando encabenándonos con el Mariel encabenándonos con la red de tiendas y es parte del diseño de la descentralización gradual de los mecanismos de asignación de divisas y de la autonomía de gestión de la empresa estatal muy demandada pero bueno llegan los tiempos de hacerlo o de incentivarlo hay un listado de las producciones nacionales también de la actividad de la industria como ya expliqué pueden ver por ejemplo en el caso del fertilizante NPK este año no hemos producido nada tenemos dos plantas una en cienfuegos y una en matanzas por falta de materia prima terminamos entonces importando NPK y ya nos hemos dado cuenta también de que hay una gran diferencia en el tiempo en que se sitúa el financiamiento por importar y llega al país hemos perdido tiempo en eso por lo tanto la producción nacional con materia prima en consignación para mantener una ritmicidad en el funcionamiento de las plantas que tenemos en el país y una asignación sistemática a la agricultura es fundamental estamos diseñando para el año que viene producir 62.000 toneladas en Cuba de NPK eso también genera empleo que hablábamos ayer da valor agregado a la economía sustituye importaciones ven ahí por ejemplo en el ensamblaje de televisores que nosotros este año estaremos unos 11.834 estamos proyectando 66.000 para el próximo año hay demanda tanto en las tiendas en MRC como en las tiendas en pesos igual con los equipos informáticos en la próxima diapositiva igual con las bicicletas mecánicas ya estamos avanzando en algunos prefinanciamientos a la industria para producir el próximo año 36.450 bicicletas mecánicas y 10.000 bicicletas y motos eléctricas 1.800 triciclos o sea que hay un nivel de participación de la industria que estamos diseñando desde el plan que hay que organizarlo bien planificarlo bien para poderlo alcanzar y bueno están los materiales a la construcción en el combustible se proyecta para el próximo año un consumo de combustibles equivalentes de 7.5 millones de toneladas debo decir que hay una restricción el plan del 2020 lo montamos con 8.1 millones de toneladas 7.5 millones de toneladas nos obliga a trabajar con mucha eficiencia energética se destinarán 5.1 millones de toneladas a la generación eléctrica para generar 20.107 gigawatts hora como ya hemos explicado el sector residencial consume el 62.6% o sea representa el 62.6% del consumo de energía eléctrica y el plan concibe el combustible necesario para generar esa energía y un crecimiento un crecimiento con respecto al estimado 2020 en el entorno entre un 2 y un 2.2% pero hay que ahorrar porque lo que si no hay es posibilidad de crecer en la generación un 5 o un 6% tenemos la infraestructura que con bastante esfuerzo hay que mantener y disponemos en el plan de los recursos en divisa para respaldar un nivel de combustible para generar 20.107 gigawatts hora si la demanda crece porque no ahorramos entonces bueno no es posible ese respaldo por eso decimos en el plan no se diseñan apagones que no haya depende más de nosotros de la capacidad que tengamos para realmente ahorrar y trabajar con eficiencia y estamos previendo alcanzar el próximo año una participación de las fuentes renovables de energía en la matriz total de generación de un 6,3% sería un cuarto objetivo del plan recordemos que en el diseño que tenemos del plan en el 2030 estamos proyectando que en el 2030 el 25% de la matriz energética como mínimo se genere con fuentes renovables de energía estamos atrasados en ese programa tenemos problemas con los financiamientos los créditos este año este 2020 debemos terminar en el entorno del 4,5% y estamos proyectando un crecimiento en el 2021 esto es una energía menos costosa menos contaminante y hacia la cual también tenemos un programa para avanzar en esa dirección o sea que tendríamos un crecimiento casi un 2% en la participación de las fuentes renovables de energía dentro de la generación total del país y tenemos que mantener las medidas de eficiencia control y la entrega de planes operativos mensuales no hay quien pueda desde hoy y eso se lo trasladamos a los empresarios porque constantemente nos están pidiendo eso no hay quien pueda desde hoy decir cuánto combustible vamos a dar todos los meses a todo el mundo el combustible que se asignará mensualmente a todas las entidades dependerá de la disponibilidad y la disponibilidad depende de muchos factores incluyendo los precios internacionales y la posibilidad que tenga el país de adquirir esos combustibles entonces nosotros no podemos trabajar con la comunidad que nos diga dime cuántas divisas me vas a dar dime cuántos combustibles me vas a dar para yo poder hacer el plan la divisa que te podremos dar tampoco sabemos bien cuánto es depende de la disponibilidad que tenga el país la que te puedes buscar tú sí saben por dónde están las vías y el combustible que se te podrá dar dependerá también de la disponibilidad que tenga el país puntualmente entonces no podemos aceptar que haya sistemas algunos sistemas empresariales que a partir de que no está muy claro de qué divisa va a disponer y de qué combustible se le va a poder dar entonces bajan los niveles de actividad los niveles de actividad que tenemos hoy están bajos todavía tenemos que subirlos más y trabajar con más eficiencia hay que salir a este combate que no es un combate burocrático de que te doy tanto combustible tantas divisas y dime cuánto me vas a dar tú de producción el próximo año aún en medio de las perdón este año aún en medio de las restricciones y recordarán ustedes que cuando presentamos el ajuste del plan planteamos que íbamos a defender el programa de la vivienda el ajuste del plan 2020 que tuvimos que hacer aún en medio de esas restricciones se proyecta y vamos a terminar en el entorno de unas 47.400 viviendas no sin deficiencias y problemas que se han venido chequeando por el gobierno por el presidente sistemáticamente de ellas unas 15.030 viviendas por el plan estatal y en medio de estas difíciles circunstancias en que se desempeña la economía del país también o tampoco hemos detenido el desarrollo y se van a concluir un grupo importante de inversiones en el 2020 o se han concluido que ponen en mejores condiciones a la industria nacional para enfrentar la oportunidad que genera el ordenamiento monetario ahí tenemos inversiones en el programa del arroz el programa de granos con cuatro plantas de beneficio secado obras de riego que posibilitan el beneficio de 7.543 hectáreas el programa de producción de viandas y hortalizas con 200 casas de cultivo y una planta de beneficio de semillas se recuperan capacidades productivas en 11 biofábricas también apreciamos que en algún momento nos acomodamos mucho a la importación y desatendimos un tanto las capacidades nacionales para enfrentar todas las demandas de estos productos en el programa forestal de café y cacao una planta de beneficio y almacenes de cacao obras civiles para la producción de miel de abeja que es un rubro importante de exportación del país fomento de nuevas plantaciones de coco en el programa de recuperación de la ganadería pienso y capacidades de almacenamiento 31 horas de infraestructura 6.223 hectáreas de pastos y forraje se recuperan en el 2020 32 naves porcinas 18 avícolas y capacidades de almacenamiento para 20.000 toneladas de materias primas se concluye la planta de biofertilizantes en Santiago de Cuba en el programa hotelero que no hemos detenido se terminan en el 2020 2021 nuevas habitaciones que representa el equivalente a la terminación de 6 hoteles el programa de reconversión tecnológica de la prensa está prácticamente en conclusión que harán algunos detalles para el próximo año en la poligráfica de Villa Clara la reparación capital de 67 equipos ferroviarios la rehabitación del bloque 1 de la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton que es muy importante para el sistema electronegético nacional con 260 MW y la unidad 6 de 100 MW de Mariel recordemos que la generación térmica es más eficiente o menos costosa que la generación que hacemos distribuida con los grupos electrónicos que consumen fuel o diésel importados y la generación térmica la podemos hacer con crudo nacional los parques solares de Mayajigua y planta mecánica que se concluyeron ya y se incorporan al sistema energético nacional 5 MW esto es energía renovable la inversión de 50 MW en 3 parques solares fotovoltaicos en la zona especial de desarrollo Mariel la bioeléctrica Ciro Redondo primera bioeléctrica en el país diseñada para generar 390 MW en el año y entregar al sistema eléctrico nacional 300 MW la terminación de 5 pozos pertenecientes a la campaña de perforación para la extracción de petróleo y gas también para incrementar la disponibilidad de combustible para la generación térmica la reparación de tanques de combustible la rehabilitación de 40 kilómetros de redes de gas manufacturado se terminan en tramos de canales túneles y sistemas de riego del programa de trasvase se instalan 75.500 metros contadores y 4 conductoras de agua en el programa hidráulico que benefician a 628.000 habitantes se pondrá ya en explotación el próximo año la fábrica de cigarro de Bras Cuba en la zona especial de desarrollo de Mariel no se detiene en medio de toda esta restricción el desarrollo del país hemos tenido que ralentizar algunas inversiones pero fíjense que aún en el complejo contexto en que estamos hay un nivel importante de inversiones que se concluyen y se ponen en explotación y generan empleo y dan valor agregado a la economía e insisto van creando más capacidades para responder a la oportunidad del ordenamiento monetario y cambiario ahora no estamos exentos de deficiencias en el proceso inversionista las mismas que hemos planteado otras veces aquí corrimiento de cronograma estudios de factibilidad que están diseñados en escenarios que no son posibles soñamos muchas veces al hacer los estudios de factibilidad y aparentemente recuperamos una inversión en 2 o 3 años y después no es así deficiencias en el proceso inversionista problemas con la planificación o sea que los problemas que están tenemos cosas buenas pero los problemas que están presentes no nos han permitido avanzar más y no los hemos logrado resolver este año 2020 a pesar del arreciamiento del bloqueo que ha intentado matarnos prácticamente a oficiar la economía se aprobaron 29 proyectos de inversión extranjera por un capital comprometido de 2.455 millones de dólares aclaro que cuando hablamos de capital comprometido no es que este dinero haya ya entrado al país capital comprometido es el monto de cada una de estas inversiones esto lleva un proceso también de concreción ¿cuánto sería si no fuera por el bloqueo? en medio de estas circunstancias de esos 29 proyectos de inversión extranjera 5 se ubican en la zona especial de desarrollo Mariel en esta zona especial de desarrollo Mariel se han aprobado desde su inicio 55 negocios con un monto de inversión comprometido de 3.026 millones de dólares esto ratifica la importancia estratégica de la zona para el desarrollo del país y repito a pesar del bloqueo ¿cómo sería el desarrollo de nuestro país si no fuera por el bloqueo? se han creado 11.763 nuevos empleos en la zona especial de desarrollo Mariel y hoy están presentes empresas de 21 países y 11 multinacionales se ha venido consolidando la zona después más adelante vamos a referirnos al intercambio entre la zona y la economía interna y las potencialidades que hay y no es por gusto que se diseñó el incentivo y se aprobó de que los productores nacionales del sector estatal y también las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias hasta el momento puedan vender a la zona especial de desarrollo Mariel y retener el 80% de esa venta con liquidez para poderse reaprovisionar y mantener ese nivel de ventas a la demanda de la zona en la misma medida que nosotros podamos sustituir los insumos que se requieren para las producciones de las entidades de la zona especial de desarrollo Mariel de importación con producciones nacionales esa divisa entra a la economía del país o sea no solo sustituye importaciones y exporta sino que también permite drenar hacia lo interno de la economía una parte de esas divisas que será más en la misma medida que tengamos nosotros más audacia más competitividad más capacidad de competir en la zona y colocar nuestras producciones y servicios a los proveedores o a los clientes de la zona para el 2021 en la zona especial de desarrollo Mariel se planifica concluir inversiones por 675 millones de dólares se ratifica la importancia de ese enclave económico el papel que está jugando ya nuestra economía y el que va a seguir jugando en el futuro el plan de inversiones que hemos diseñado para el año 2021 en medio de todas estas restricciones se incrementa un 22% respecto a lo que ya hicimos en el 2020 este pudiera decir que es un quinto objetivo del plan crecer las inversiones con respecto al 2020 en el entorno de un 22% no detener el desarrollo del país esas inversiones están distribuidas por provincias y se componen un 12% de subordinación local un 88% de subordinación nacional y el 60% está concentrado en sectores priorizados la defensa del país la producción de alimentos el programa del turismo el programa de fuentes de energía renovable el programa de la vivienda las dos fábricas que estamos construyendo para la producción de cemento y toda la ampliación de la producción nacional de acero son inversiones indispensables para nuestro desarrollo y la que se prevé en terminar en el 2021 van a generar en el entorno unos 11.525 nuevos empleos también en el 2021 estamos proyectando concluir 244.643 viviendas de ellas 15.872 por el plan estatal 15.940 por el esfuerzo propio y 12.831 por subsidio por los subsidios y se van a concluir importantes inversiones en el programa del arroz en el programa de grano en el programa de cítrico en el programa de ganadero están detalladas en el informe que ustedes poseen en la actividad porcina avícola el programa de agricultura del camarón las dos plantas de bioplavisillas que tenemos en La Habana y Villaclara que estamos avanzando en ellas las 23 plantas de pienso de Azcuba los 10 centros porcinos se mantiene el programa hotelero estamos planificando para el próximo año la terminación de 5.056 nuevas habitaciones representaría concluir 17 hoteles la campaña perforación de pozos el programa de trasvase con nuevos tramos de canales túneles y sistemas de riego el programa hidráulico con la instalación de 138.000 metros contadores y 5 conductoras de agua que van a beneficiar a más de 190.000 habitantes o sea que tanto en el 2020 en medio de todas las restricciones y todo el esfuerzo que ha tenido que hacer nuestro pueblo como en el 2021 está presente en el diseño de funcionamiento económico del país no detener el desarrollo y seguir haciendo las inversiones que tenemos proyectadas en cuanto al total en cuanto a la carga transportar que acompaña esta recuperación gradual de la economía se proyectan para el próximo año 66 millones de toneladas a transportar y vamos estamos diseñando en el plan transportar alrededor de 1.793 millones de pasajeros no confundirnos con lo que dice la diapositiva que está bien pero que dice que va a crecer un 66% con respecto al 2020 pero ¿de qué 2020 estamos hablando? estamos hablando de un año 2020 que tuvo una parte importante de los dos meses para el transporte público por lo tanto vuelvo a llamar la atención que todas las comparaciones que hacemos contra el año 2020 es contra un año con un muy bajo nivel de actividad que creen que el transporte de pasajeros 66% en el 2021 con respecto al 2020 no es que vamos a tener un gran crecimiento con respecto a lo que veníamos haciendo en años anteriores bueno 12 millones de pasajeros se deben transportar por las cooperativas y los porteadores privados transportarán en el entorno del 37% con 658 millones de pasajeros sobre la circulación mercantil minorista que este es otro de los temas muy vinculados con el ordenamiento monetario por la necesidad de mantener el equilibrio monetario interno del país y como siempre hemos planteado la manera más eficiente y práctica que tenemos de recoger circulantes es ofertando bienes y servicios se puede recoger circulantes por varias vías pero la mejor la que más desarrollo genera y más satisface a la población es el incremento de la oferta con control de inflación con control de precios que aquí se ha hablado bastante de eso ahora algunas cifras o las cifras perdón del plan 2021 estamos proyectando la circulación mercantil minorista y esto ya está recalculado al ordenamiento monetario o sea aquí están las ventas que antes hacíamos en CUC están multiplicadas por el tipo de cambio estamos proyectando circulación mercantil minorista por 233.064 millones de pesos para el próximo año eso representaría un crecimiento en el entorno casi de un 10% respecto al 2020 ya el 2020 para esta comparación lo recalculamos también si no no es comparable las magnitudes o sea que en términos reales estamos creciendo en el entorno de un 10% contra un 2020 disminuido ahora con qué estructura que esto es muy importante con qué estructura 115.829 millones de pesos vienen del mercado en pesos actual o sea lo que hoy se vende en pesos cubanos eso va a representar el 49.7% del total de la circulación mercantil minorista el próximo año y 90.926 millones de pesos vienen del mercado que operaba o operará hasta el 31 de diciembre en pesos cubanos convertibles en CUC y que a partir del 1 de enero opera solamente en CUP esas ventas que antes decíamos en CUC y ahora haremos en CUP aportarán a la circulación mercantil minorista el próximo año 90.926 millones y en la estructura de la circulación mercantil minorista aportan el 39% o sea el 49.7% son las ventas que veníamos haciendo en pesos aquí está presente también la eliminación de los subsidios la disminución de subsidios también y el 39% viene de las ventas que hasta ahora hacíamos en CUC y 26.309 millones reconvertidos a pesos provienen de las ventas en monedas libremente convertibles eso representaría el 11.3% en el diseño del plan de la economía del 2021 o sea que el 88.7% según proyecta el plan el 88.7% del total de la circulación mercantil minorista del país en el 2021 será en pesos cubanos y el 11.3% por el diseño del plan será en moneda libremente convertible respalda el concepto también que hemos manejado y lo estamos hablando del diseño del plan de que no vamos a una dolarización de la economía pero lo que estamos haciendo hasta ahora es imprescindible y más adelante lo explicaremos en cuanto al desarrollo social está además decir que no retrocedemos en nada en educación una matrícula de 1.750.690 estudiantes en la educación superior se proyectan 180.000 estudiantes en los cursos por encuentro la educación a distancia el técnico superior de ciclo corto en salud pública se respaldan niveles de actividad similares a los que hemos tenido el cuadro básico de medicamentos se concibe con 619 363 de producción nacional y 256 importados se proyecta 173 renglones a garantizar a través de la medicina natural y tradicional en el deporte que es una de las cuestiones que nos ha afectado este año también incluso el producto interno bruto bueno los practicantes sistemáticos están proyectándose en el entorno de 4,3 millones está concebida e incorporada en el plan la participación de nuestro país en los Juegos Olímpicos a desarrollarse en Tokio los Panamericanos Juveniles y los Clasificatorios 2021-2022 se respaldan en la radio y la televisión 97.300 horas de transmisión por la televisión que lleva implícita la incorporación desde 2020 de dos canales HD y se da continuidad al programa para la migración a la televisión digital se respaldan las medidas para enfrentar los niveles de envejecimiento poblacional potenciar la natalidad fecundidad y atención a los adultos mayores y en el desarrollo territorial tema sobre el cual también nos referimos ayer en cuanto a su importancia en la generación de empleos es la principal fuente para generar empleos en el país muy atuano con el ordenamiento monetario en el caso del desarrollo territorial hemos identificado que de 539 proyectos de iniciativa municipal de desarrollo local que existen 193 cumplen con los requisitos que están definidos para los proyectos de desarrollo local en la nueva política aprobada que la nueva política aprobada define con precisión que es un proyecto de desarrollo local y adicionalmente a eso se están proponiendo o si están incorporados en el plan otros 195 nuevos proyectos pero ratificamos la importancia de darle prioridad a la implementación de la política de desarrollo local territorial que está aprobada identificar en todos los municipios del país las potencialidades que tenemos para los proyectos de desarrollo local buscar las soluciones junto con las universidades que están participando activo y directamente en esto y ver cómo nosotros sin esperar que no caiga nada de arriba encontramos en los territorios las fuentes de empleo para la fuerza laboral que en el incentivo que estamos teniendo con los rendimientos monetarios esperamos que haya una mayor demanda por el empleo en Cuba y el desarrollo territorial es un elemento muy a favor de esa solución y bueno se proyectan inversiones en la subordinación local en la producción local de materiales de la construcción vivienda servicios necrológicos turismo salud educación cultura deporte entre otros ciencia tecnología innovación y vuelvo a decir a pesar de se han venido incentivando y aprobando políticas para respaldar la inversión en ciencia tecnología e innovación en los recálculos que hemos hecho del presupuesto del estado reconvertido y el plan de la economía reconvertido al escenario de ordenamiento monetario estamos en el tono de unos 10 mil millones de pesos la proyección del próximo año que ya estaría representando el 2% del producto interno bruto a precios corrientes se han aprobado políticas se ha avanzado en este sentido y ya el país empieza a mostrar signos que nos hacen comparables con la inversión en ciencia tecnología y innovación de otros países y tenemos que seguir haciendo más en el vínculo de la universidad empresa en la participación del financiamiento para la innovación pero esto es un objetivo del plan y lo estamos incorporando ya no solamente en el plan nacional de desarrollo como una meta a mediano y largo plazo sino también como una meta a corto plazo en el plan de la economía crear las condiciones y favorecer la inversión en I más D más I y fíjense que estamos ya esto era 0,3 después 0,5 hemos intercambiado con la ministra Eva Rosa la ministra de ciencia y medio ambiente hemos buscado los recálculos lo que tenemos que hacer en el plan y el presupuesto y estaríamos moviéndonos en el entorno de un 2% y aspirando más aún bueno en la protección del medio ambiente se respaldan las acciones identificadas en el plan de estado tarea vida y en cuanto al empleo que lo hemos abordado ya se proyecta para el próximo año un incremento de 32.000 ocupados en la economía insuficiente para la demanda de ellos 22.000 en el sector estatal y 10.000 en el no estatal es verdad que en medio de la situación que tiene la economía uno pudiera decir ¿y cómo nos arreglamos para crecer en empleo cuando el resto del mundo está disminuyendo empleo y despidiendo trabajadores? esto es Cuba y nosotros tenemos que hacer las cosas diferentes y tenemos cómo hacerlo y por lo tanto hay posibilidades no sólo de plantearnos 32.000 sino de generar más empleo de calidad y vuelvo a insistir en el desarrollo territorial y la tasa de desocupación se incrementa en un 0,4% que es bueno voy a explicar por qué y alcanzará el 1,6% el próximo año ¿por qué digo que es bueno? porque la tasa de desocupación mide las personas que buscan empleo y nosotros no tenemos para ofertarle o no aceptan el que le estamos ofertando entonces que la tasa de desocupación crezca significa en el diseño el plan que hay más personas con interés de buscar empleo la tarea que tenemos nosotros ahora es ofertar empleo es ofertar empleo el ordenamiento monetario da en el centro de ese asunto incentivando el empleo por la vía de los incrementos salariales y la eliminación de subsidios y gratuidades indebidas y hay que trabajar para vivir y si se trabaja hay que vivir dignamente aportando a la sociedad con relación al salario se aplicará en el sector empresarial un nuevo mecanismo que tenemos que darle seguimiento que la autonomía no viene acompañada de que cada cual haga lo que quiera la autonomía también significa cumplir las regulaciones que se establecen se aplicará en el sector empresarial un nuevo mecanismo que comprende la eliminación de los sistemas de pago condicionados al cumplimiento de indicadores directivos se acabó se acabó el asunto de que usted para poder pagar por resultados tiene que cumplir las ventas las exportaciones los indicadores del plan que eso en realidad en la concreta nos estaba conduciendo a una presión para modificar permanentemente los planes porque ante el escenario de que no se cumple el plan y los trabajadores no pueden cobrar y no es culpa de ellos porque el plan no se cumple porque no se llenó las divisas porque no se llenó el combustible porque no vino el barco entonces bueno burocráticamente nos sentamos en una mesa y modificamos el plan y todo se queda igual y ya bajamos los indicadores para que se cumplan y se pague el resultado entonces eso es un trabajo innecesario que no aporte ni agrega valor y nosotros estamos quitando el cumplimiento la condicionante de cumplir los indicadores directivos para acceder al pago salario o sea el ingreso móvil y que se va a convertir en el ingreso móvil la distribución de la utilidad entonces tenemos que entender que si no hay utilidad no hay ingreso móvil lo que no puede pasar ahora es que bueno tampoco tenemos utilidad entonces hace falta que nos den algo el sector empresarial tiene que buscarse la utilidad y tiene vías para hacerlo y estamos quitando trabas y dando más autonomía y tenemos que ayudar a conducir eso porque usted va a tener un salario escala con la nueva escala aprobada en el ordenamiento monetario y va a tener la posibilidad de un ingreso móvil por encima de ese salario escala que cuál es su fuente el resultado la utilidad de la empresa después de contar los compromisos que tiene con el fisco y que tiene con el dueño que en este caso es el Estado en la empresa estatal y bueno la reserva la tiene que constituir que ustedes conocen en una legislación de diferentes destinos pero si no hay utilidad bueno pues no se puede distribuir nos quedaremos en el salario escala y aquí llamamos la atención al control de los precios también en el sector estatal porque usted puede tener más utilidad no exactamente porque produce más puede tener más utilidad porque lo que produce lo vende más caro injustificadamente y entonces podemos tener incremento de los ingresos de los trabajadores porque aparentemente cumplimos con las normativas porque tenemos mejor resultado económico más utilidad pero cuando se mete por dentro es porque lo que antes vendía a 30 pesos ahora lo vendo a 50 y estoy descontando el efecto de la inflación de los donamientos monetarios estoy ilustrando con alguna cifra para poderlo explicar mejor entonces es incremento de la utilidad con control de la inflación y que la inflación no pase más allá de la que hemos diseñado en el ordenamiento monetario se ha insistido mucho en estos días aquí en eso y repito no es solo el sector no estatal en el estatal se nos pueden dar fenómenos de incremento de precios injustificados en búsqueda de un mayor resultado para distribuirlo como ingreso a los trabajadores entonces el ojo visor el control la conducción de los directivos es muy importante para que todo esto que estamos haciendo un incremento de autonomía quitar trabas dar más responsabilidad a los empresarios abrir vías para que la gente autogestione su divisa realmente tenga un efecto favorable y no nos genere distorsiones que nos obligue entonces a tomar determinadas decisiones parar las cosas virarlas para atrás por eso es que el año 2021 es como es es un año de grandes transformaciones entonces voy a explicar ahora el comportamiento del Producto Interno Bruto vamos a la diapositiva 37 voy a tratar de explicar o voy a explicar y voy a tratar de que ustedes entiendan y ahí para poderlo explicar mejor vamos a empezar desde el 2019 me voy a ir guiando por esa gráfica que está ahí primero recordar que cuando concluyó el 2018 terminamos con un crecimiento del Producto Interno Bruto a precios constantes que explicamos aquí de un 2,2% ese es el punto de partida con el que entramos en el 2019 y en el 2019 a pesar de todas las presiones proyectamos crecimiento económico en el entorno entre un 1 y un 1,5% en el primer trimestre del 2019 la economía cubana logró crecer un 0,5% y en el segundo trimestre del 2019 ustedes ven una flechita una rayita que va para arriba en el segundo trimestre del 2019 crecimos un 2,7% quiere decir que hasta el primer semestre del 2019 nosotros veníamos cumpliendo con la meta de crecimiento que se aprobó aquí de que sobre ese 2,2% el 18% podríamos alcanzar entre un 1% y 1,5% en el 2019 aquí empezó empezaron o se acrecentaron las medidas del bloqueo suspensión de los cruceros suspensión de los vuelos persecución del combustible y ustedes recuerdan que en el mes de septiembre enfrentamos entonces un déficit de combustible que prácticamente el país trabajó con inventario y tuvimos que ralentizar un conjunto de actividades productivas y de servicios entonces el tercer trimestre del 2019 ya la economía no pudo crecer y nosotros tenemos muchos problemas pero esto no es por nuestros problemas esto es por el bloqueo que si afecta al pueblo y aquí está el ejemplo o aquí se demuestra porque esto es menos nivel de actividad para nuestra población entonces la economía se contrajo en el 2019 el tercer trimestre un 1,7% bastante poco para la presión que nos hicieron y se contrajo en el cuarto trimestre del 2019 un 2,1% no fue posible crecer en el tercer y cuarto trimestre y veníamos creciendo los dos primeros trimestres ese resultado da que en el 2019 el comportamiento general del año del producto interno bruto a precios constantes la economía alcanzó el 99,8% del 2018 que habíamos crecido repito un 2,2% eso significa un decrecimiento del 0,2% cierto es que no pudimos crecer pero cierto es también que resistimos ese golpe y la economía no cayó un 20 un 30% como se planteó y no tuvimos que recurrir a todos los apagones masivos como se dijo que iba a pasar y que no teníamos más remedio y que íbamos a un segundo periodo especial fíjense que logramos resistir y estamos casi a 100 del 2018 que creció pero nos sentimos el embate del bloqueo y se expresa aquí afectando la calidad de vida de nuestro pueblo impidiendo el desarrollo económico del país y así entramos en el 2020 que yo les pido ir a la diapositiva 39 para explicar entonces el 2020 fíjense ahí está la primera parte del gráfico es de nuevo el 2019 el 0.5 de crecimiento el 2.7 de crecimiento y después el menos 1.7 y el menos 2.1 y repito terminamos al 99.8 entramos en el 2020 y a pesar del bloqueo que ya sabíamos que el 20 iba a ser un año duro volvimos a proponernos crecer y lo explicamos aquí en la asamblea y fijamos las prioridades del plan y dijimos que no íbamos a renunciar al crecimiento pero llegó la COVID entonces el primer trimestre del 2020 la economía decreció un 5.5% y yo aclaro aquí lo explico que cuando hablamos de decrecimiento de los trimestres se compara contra igual trimestre del año anterior o sea estos porcientos no son contra el trimestre anterior porque la economía tiene estacionalidad por lo general usted no compara trimestre con trimestre aunque lo pueda hacer sino primer trimestre del 2020 contra el primer trimestre del 2019 que es la estacionalidad de la safra del turismo no todos los trimestres tienen el mismo nivel de actividad económica entonces el primer trimestre del 2020 fue de un decrecimiento del 5.5% contra el primer trimestre del 2019 que como ven ahí creció un 0.5% o había crecido un 0.5% pero ya en el segundo trimestre del 2020 la economía se contrajo un 24.8% y esto es resultado de la aplicación de las medidas de restricción productivas y de servicios suspensión laboral declaración de trabajadores interruptos a partir del enfrentamiento y la protección de la salud de nuestro pueblo y la concentración del esfuerzo principal del país en el combate a la pandemia y el cierre de frontera le hago decir que nosotros tenemos por suerte un componente muy elevado del producto interno bruto social y por lo tanto cuando usted cierra las escuelas suspende el curso escolar suspende o limita la actividad de la salud para concentrarla en las pesquisas y en la atención a la COVID todo eso tiene un impacto en el producto interno bruto porque los niveles de actividad sociales disminuyen cierra los centros deportivos cierra los centros culturales cierra las bibliotecas cierra las casas de cultura todo eso son niveles de actividad que aportan al producto interno bruto o sea este 24,8% no es solo actividad productiva hay que estar presente el decrecimiento de la actividad productiva pero con un gran peso la actividad social y a partir del segundo trimestre perdón del segundo semestre del 2020 hemos iniciado un proceso gradual de recuperación con el paso del país a la nueva normalidad y por eso ustedes ven ahí lo que se ha llamado en la bibliografía internacional la V ustedes ven una V o sea hay un decrecimiento y después una recuperación gradual recuperación ahora esa recuperación está siempre por debajo de la línea cero o sea toda esa recuperación gradual usted la puede comparar contra el trimestre anterior pero cuando compara con el trimestre del año pasado nosotros seguimos decreciendo pero ya menos ya menos y al hacer todo este análisis y validar algunas informaciones que tenemos los estimados de los niveles de actividad de la economía en el 2020 estamos estimando sujeto a confirmación cuando cierre el año y se concluye oficialmente las estadísticas estamos estimando que el comportamiento económico del Producto Interno Bruto este año 2020 dé un decrecimiento en el entorno de un 11% son los cálculos que hasta ahora hemos hecho repito con un componente importante del Producto Interno Bruto Social ¿Qué va a pasar entonces en el 2021? Con los niveles de actividad que estamos planificando para el 2021 que ya dije hay crecimiento en las producciones agropecuarias hay crecimiento en la industria hay recuperación gradual del turismo con esos niveles de actividad estamos proyectando que la economía crezca el próximo año entre un 6 y un 7% y hay que aprovechar la oportunidad que nos da el ordenamiento monetario para el desarrollo de nuestra industria y nuestra agricultura la generación de empleo y la sustitución de importaciones entre un 6 y un 7% estamos proyectando la recuperación en los próximos dos años o sea entre los años 2021 y el 2022 de las caídas que hemos experimentado en el 2019 que vuelvo a ratificar que es de un menos 0,2 no es de un 2 es de un menos 0,2 porque es 99,8 en el 2019 y de un 11% en ese entorno todavía no es una cifra oficialmente concluida porque tiene que acabarse el año y cartar las estadísticas oficiales por la Oficina Nacional de Estadística e Información pero en ese entorno del 11% nosotros estamos proyectando recuperarnos de esas dos caídas entre los años 2021 y 2022 creciendo en el 2021 entre un 6 y un 7 y bueno proyectaremos el crecimiento del 2022 más o menos también en ese entorno y bajo esa premisa no renunciar a las metas de crecimiento que tenemos proyectadas para la segunda etapa del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social al 2030 recordemos que aquí mismo explicamos que el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social al 2030 tiene tres etapas una primera etapa comprendida en el periodo entre el año 2019 y 2021 que concluye el año que viene esa etapa va a ser de crecimiento nulo o sea un decrecimiento del 0 o en el 19 un decrecimiento en el entorno del 11% en el 20 una recuperación de entre un 6 y un 7% en el 21 no nos permite entrar en la etapa del 22 al 26 como queríamos pero si crecemos entre un 6 y un 7 en el 21 y volvemos a crecer entre un 6 y un 7 en el 22 nosotros lo que planteamos es que el Producto Interno Bruto o sea las metas que tenemos planteadas para el cierre de la segunda etapa que es el 2026 porque la segunda etapa está comprendida entre el 2022 y el 2026 no vamos a renunciar a ninguna meta de la que tenemos prevista en el 2026 sería muy fácil ahora nosotros burocráticamente correr los modelos y decir tenemos que disminuir y aplazar las metas del 2030 para el 2035 ese no es el diseño del plan ese no es el diseño de la estrategia económica y social que hemos aprobado ese no es el impacto que esperamos en los ordenamientos monetarios y mucho menos la conducta y la actitud de nuestros cuadros y trabajadores por lo tanto vamos a apostar por la recuperación del país entre el año 2021 y 2022 es posible hacerlo es posible hacerlo y una gran dependencia de ello en esta coyuntura en este 2021 depende del control que logremos sobre la pandemia y evitar retrocesos que ya se ven en otros países esa culpa que puse que es una V así también la bibliografía está manejando lo que le llaman la W o la W que es caída recuperación caída por rebrote recuperación y no se logra una tendencia a que esa recuperación si hay un rebrote esa curva vuelve a caer entonces la prioridad está en el control de la pandemia y en la recuperación gradual de la actividad económica ¿qué debemos entonces priorizar? ¿dónde debemos concentrar el esfuerzo principal la implementación de la estrategia económica y social mantener bajo control la inflación evitando que se exprese por encima de los niveles que hemos proyectado ya se ha planteado aquí control de los precios en el sector no estatal y en el estatal no permitir precios abusivos especulativos incentivar la generación de nuevos empleos fundamentalmente en la actividad productiva para lo cual es imprescindible el impulso al desarrollo local priorizar el turismo en respaldo a su recuperación gradual es imprescindible para la economía la recuperación del turismo priorizar los suministros para la circulación mercantil minorista en moneda nacional en lo fundamental de productos de líneas económicas que es lo que más demanda tiene por nuestra población es lo que podemos hacer en estos momentos incrementar las ventas de las entidades nacionales a la zona especial de desarrollo de Mariel por encima de lo proyectado en el plan en el plan hemos proyectado que las entidades nacionales podrán vender a Mariel en el entorno de unos 54 millones de dólares eso es insuficiente podemos hacer más hay más demanda hay que ser competitivo nosotros lo que no podemos hacer es una resolución en el Ministerio de Economía es decir a ti le toca venderle a Mariel y al de Mariel hacerle otra y decir a ti le toca comprarle a este esas condiciones administrativas no están hay que ser competitivos en precios calidad de oportunidad y responsabilidad incrementar la participación de la industria nacional como proveedor de las ventas minoristas y mayoristas en divisas y como ya dijimos debe alcanzarse un mínimo de un 30% vamos a trabajar para eso el plan lo hemos diseñado estamos en el entorno de un 12 es insuficiente y trabajar con la intención de mejorar el déficit fiscal proyectado a partir de una mayor eficiencia del gasto público y del aumento de los ingresos al presupuesto del Estado que es el punto que viene detrás que la Ministra de Finanzas y Precios explicará pero es imprescindible que trabajemos también por disminuir el déficit fiscal que se va a presentar a aprobación de ustedes en el entorno de ordenamiento monetario y cambiario compañeras y compañeros algunos quisieran olvidar al año 2020 pensar que nunca existió y comenzar todo de cero nuevamente quizás para intentar hacer lo mismo que veníamos haciendo antes pero no la vida cambió nos ha impuesto retos y desafíos sin precedentes y las experiencias y enseñanzas que nos deja hay que aprovecharlas el 2020 nos demostró el valor de la planificación centralizada que como hemos planteado en otras ocasiones no implica la asignación centralizada de todos los recursos pero sí la capacidad de adoptar centralmente las principales decisiones en la economía y conducir con unidad su ejecución Cuba que junto al enfrentamiento a la pandemia ha tenido que enfrentar un bloqueo ensañado como nunca antes no ha quedado detenida esperando que las soluciones caigan del cielo pues sencillamente no caerán estamos transformando innovando aplicando el concepto de revolución de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Rus de cambiar todo lo que debe ser cambiado y emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos este año 2020 hemos recibido el 55% de la divisa que teníamos prevista en el plan y se han podido ejecutar sólo el 60% de las importaciones esto aún con la ampliación de las ventas en las tiendas en MLC de no haberse adoptado esa medida la situación sería aún más compleja en este contexto vale que nos preguntemos cómo reaccionaría ante este escenario el capitalismo con sus políticas de choque cómo hemos podido mantener los productos y servicios vitales para nuestro pueblo cómo es que no ha habido apagones cómo no se han cerrado escuelas hospitales universidades ni centros científicos cómo se han podido alcanzar los resultados en el enfrentamiento a la COVID que con orgullo muestra el país expresados ayer aquí por nuestro ministro de salud pública la COVID nos ha costado más de 100 millones de dólares que no teníamos planificados cómo es que no tenemos un 15 20 o 30 por ciento de trabajadores que hayan perdido su empleo y no tengan una garantía salarial cómo siguen trabajando con normalidad nuestra televisión nuestra radio incluso incorporando nuevos canales que hay colas que no se logra una estabilidad en la oferta de productos de alta demanda de la población es cierto y lógico en medio de este excepcional escenario el que superaremos sólo con más trabajo unidad y sentido del deber nuestro pueblo protagonista principal de la batalla económica razona expresa sus criterios debate esa permanente retroalimentación es el mejor plan de la economía que tenemos entramos al 2021 con grandes retos y desafíos la economía no tiene magia no podremos dar grandes saltos pero continuaremos recuperándonos gradualmente compartiendo con justicia lo que tenemos y desarrollándonos a lo cual no renunciamos hay que asegurar ahora la ejecución del plan para ello es imprescindible el papel de los cuadros y la participación consciente de los trabajadores este plan lleva esfuerzo innovación vínculo con las universidades búsqueda permanente de soluciones no pararnos ante ninguna traba pensar siempre como país no olvidar que siempre tenemos que pensar en los más de 11 millones de cubanos aquí no nos ocupamos de cifras nos ocupamos de personas el 2021 será un año de grandes transformaciones que abre nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social del país entreguémonos con todas las energías al trabajo creador haciendo patente como nos ha expresado nuestro general de ejército Raúl Castro que si se pudo que si se puede y que si se podrá así podrá latir por siempre Cuba viva muchas gracias gracias